Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a este canal bien pues vamos a hacer un demostrativo sobre una videocamera de la marca Canon es en formato mini db el modelo que le corresponde es Optura 60 en formato NTSC es una videocamera digital y bueno déjenme decirles que esta videocamera tiene la capacidad de tomar y grabar video fotografía tanto en videocasete como en tarjeta sin embargo la tarjeta por cierto que utiliza es tipo MMC multimedia card y los videos van a ser pues de muy corta duración a una resolución muy básica solamente segundos de video no va a tomar horas de video entonces asimismo desconozco cual sea la capacidad máxima que soporte tarjetas de ese tipo sin embargo bueno no creo que llegue a a 500 bueno 256 128 podría ser la máxima para este tipo de videocamera de hecho incluye una tarjeta original de 16 megabytes que es en estos tiempos ya es muy muy bajito es prácticamente nada solamente te alcanza para algunas cuantas fotografías y bueno en las resoluciones de video al momento de grabarla en la tarjeta van a ser una de ellas es de 320 por no recuerdo si es 120 megapíxeles la otra será 640 por no lo sé si es 320 también pero bueno una resolución te alcanza para aproximadamente 10 segundos la otra me parece que es para 20 o casi 30 segundos ok les digo no se puede grabar mucho tiempo en la tarjeta de memoria entonces pues básicamente esta videocamera la mayoría de las personas la buscan precisamente para reproducir o transferir videocassettes en formato mini dba formatos más actuales ok vemos la videocamera que está en muy buenas condiciones ya tenemos su batería original instalada la tarjeta de memoria va a venir en la parte inferior bueno tenemos que abrir aquí entonces aquí está la tarjetita que les comentaba original de canon ok multimedia card ahí está de canon 16 megabytes que es prácticamente pues por decirlo sentido figurado como un milímetro no es una capacidad muy pequeña ok y aquí estamos viendo parte de los controles todo el LCD pantalla excelente condición todos los controles perfectamente agarra de los dos tipos es SD y multimedia card ok se me olvidaba decir que también acepta tarjeta tipo SD entonces bueno son los tipos de tarjeta desconozco exactamente cual sea su capacidad máxima pero bueno aquí está el video el modelo perdón que les mencioné y vamos a dejarla aquí en automático tiene modos de escena ya preconfigurados otros personalizados también y tiene antorcha LED tiene flash incorporado para las fotografías este infrarrojo para el control remoto vamos a quitar aquí la lente el cobre lente la lente está en óptimas condiciones ahí lo pueden ver excelente ok con un zoom óptico de 14x ahí está también dice 14x un digital de 280x la calidad de fotografía que maneja es de hasta 2.0 megapíxeles y bueno tiene estabilizador de imagen también que más le podemos mencionar bueno aquí está un este es como un engranito bueno es un joystick un joystick es para arriba hacia abajo para navegar por el menú y presionar al centro si lo presionas es confirmar función que más que más controles de reproducción estos que son exclusivos para lo que es bueno para ambos pero la tarjeta también ok bueno del otro lado aquí vemos el botón de zoom zoom in zoom out un botón que nos va a permitir hacer pues impresiones a través de la de de la conexión que tengamos a la computadora el disparador de fotografía ok aquí en la parte frontal se me lo voy a comentar conexiones para super video micro mini usb perdón super video mini usb es micrófono estéreo ok aquí tenemos más conexiones lo que es eh entrada para micrófono externo salida de audio y video ambos de 3.5 milímetros conexión db ok también ahí está por lo tanto esta videocámara en términos de conectividad pues está muy está muy variable muy completo ok aquí está muy escondido esta compuerta es para el cargador de la batería ok para adaptador de corriente ahí lo tienen ok ahí está adaptador de corriente y bueno a ver me parece que la videocámara está como que la lente de la cámara que estamos grabando está como que empañado me parece por eso se mira así medio blanco bueno ok en esta parte vamos a encontrar que tenemos un selector de lo que es para grabar y para utilizar el videocasete como medio de de almacenamiento o utilizar la tarjeta como medio de almacenamiento ok entonces aquí vamos a conectar el adaptador de corriente de 8.4 volts ok el selector de funciones ok ahorita estamos en apagado para filmar en play vcr que será para visualizar los videos network será para transferir pues parte de como les decía aquí con este botón que es como para imprimir las imágenes ya con un software o aplicación especial estando conectados a través del usb ok bien vamos a hacer la prueba de reproducción para ello tenemos tenemos aquí a la mano 7 videocasetes en formato mini db son 7 casetes de diferentes marcas todos los vamos a reproducir con la videocamera cuando vamos a reproducir se recomienda mucho se recomienda mucho por el ajetreo del envío que en la videocamera le instales el cassette lo adelantes y lo regresas ok esto es para que el cabezal se le se le caiga todo lo que es partículas micropartículas etc ok vamos a comenzar con este que hace un sony ok el número o la cifra aquí no importa solo aunque sea mini db ya con eso es suficiente para que lo pueda leer ok ahorita está apagado lo vamos a encender en el modo playback play vcr ok vamos a abrir aquí la compuerta aquí la el lcd si de hecho mi videocamera está empañada si se ve un halo aquí como que muy muy empañado el asunto bien vamos a dar playback aquí ok ok y como no lo he rebobinado puede darse esta situación pero ahí como ya avanzó el asunto ya se aburra ok ahí estaba la grabación de otro video ahí lo pueden ver ok podemos podemos adelantar darse de otro video vamos y así lo vamos a hacer con 7 videocassettes solamente ver que lo reproduzca bien y vamonos primero vamos a darle otro que es un sony también no lo vamos a cerrar por completo para no estar ahí batallando tanto solamente playback vamos rápidamente con otra cinta ok otro cassette ok playback vamos a sacar el cassette ok ahí vamos a dar playback es el cuarto cassette vamos a hacer con otro cassette ok ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con otro Sexto 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 Vamos a anotar un poquito vamos a regresarlo muchas veces las cintas de tanto que se operan otros equipos también pueden tener algún problema pero bueno, hay que rebobinarlo todo vamos a tratar de sacar otra vez este cassette a ver que onda vamos a dejar aquí y vamos a ir con el último ya que todos nos han dado resultados bien y solamente uno hasta ahorita no quiere reproducir bien ¿Ves? no, 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 solo mira ¿Ves? Ok, hasta ahí lo vamos a dejar y bueno ok, son seis videocassettes que se reprodujeron bien y este videocassette que nos dio un poquito de problema aquí y de hecho sí, sí está, tiene partes que sí están un poquito mal no sé si se alcance a ver porque mi lente está empañado pero a ver, vamos a ver si con el zoom se alcanza a ver que la cinta está un poquito así media ahí se ve ok entonces probablemente eso sea motivo para para que no esté reproduciendo bien la cinta pero bien vamos a soplar un poquito aquí porque estas videocámaras son muy difícil, perdón son susceptibles pues a los factores de contaminación como el polvo y todo eso entonces vamos a ver ahí está y ahora sí ya está está produciendo bien ok vamos a adelantar creo que este es así es así es pues básicamente ahí está la videocámara igual vamos a pasarnos a la fase de lo que es filmación aquí en videocámara y voy a hacer una grabación encima de este de ese video ok ok estamos a ver está activado el zoom muy fuerte ahí está ok voy a grabar vamos a grabar ok 3,2,3,2,1 3,2,1 3,2,1 grabando 3,2,3,2,1 grabación de prueba grabación de prueba video cámara canon octura mini db grabación de prueba 3,2 finalizando ahora ok vamos a ir otra vez a player está en play vamos a darle playback empezando ahora vamos a regresar el video ahí está podemos hacer zoom a la imagen también durante la reproducción lo cual estamos a ver 3,2,3,2,1 3,2,1 3,2,1 grabando 3,2,3,2,1 grabación de prueba grabación de prueba video cámara ahora canon octura mini db trabación de prueba 3,2 finalizando ahora igual por si hay dudas vamos a sacarlo otra vez ok vamos a volverlo a colocar lo vamos a regresar lo vamos a regresar todo cuando haces cuando haces el rebobinado o adelantado de un videocasset ayudas a que el cabezal se le remueva cualquier partícula de polvo contaminante que pueda tener entonces siempre es muy recomendable cuando vas a usar una videocamera que no ha sido utilizada por mucho tiempo a introducir un cassette adelantarlo todo y regresarlo y con eso se le va a quitar cualquier suciedad que pueda tener ok así el videocasset por lo visto ahí esta ajá vamos a adelantarlo todo voy a adelantarlo así sin que se vaya la imagen hasta ahí play de hecho con otra videocamera pero de la marca samsung sucedió lo mismo que después de cierto tiempo o cantidad de reproducción de videocassets pues si a veces el cabezal tenía ese efecto como que se pintaban rayas pero hay que eh darle uso ok entonces darle un uso eh instalarle un videocasset adelantarlo todo y pues bueno ok vamos a hacer por ejemplo aquí el ejemplo de la cámara de la fotografía a ver a ver si a ver si nos acordamos que onda a ver ok necesitamos cambiar aquí a a cámara ya estamos en tarjeta le vamos a dar le vamos a dar tomar fotografía ahí está de hecho se escuchó el el sonido vamos a dar otra vez en playback ok y ahí está la fotografía que acabo de tomar ok ahí está la resolución ok muy buena resolución y pues bueno ahí lo pueden ver ok ah vamos a a ver si me acuerdo cómo borrar esto a ver configuración bueno ya es más este más detalle aquí no más bien va a ser en función vamos a salimos aquí en menú vamos a entrar aquí donde dice función y ahora sí es borrar imagen ahí sale borrar imagen le voy a dar vamos a pulsar el centro set borrar ahí está número de imagen pues no hay nada están ceros otra vez aquí podemos bajar el volumen subirle ok y pues bueno la batería se me va a acabar y pues eh tenemos el adaptador de corriente de canon aquí está ok de 8.4 volts aquí 8.4 volts a 1.5 amperes su cable de corriente alterna también y pues bueno ahí lo tienen la videocámara eh canon optura pues está funcionando bien eh repito pues eh hay que hacerle esa función de de introducir un cassette adelantarlo todo y eh después de eso todo deberá fluir bien así como pasó con los restos de los cassettes y pues solamente uno aquí que seguramente ya tiene pues cierta contaminación en lo que es la la cinta y muy probablemente por eso eh tuvimos pues problemita aquí con con las rayas pero fuera de eso todo bien ok eso sería todo de mi parte muchas gracias por haber visto este video saludos eh comentarios suscripciones siempre serán bienvenidos muchas gracias saludos hasta la próxima gracias 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 gracias